Tú dices que no quiere ver, pero no sabe nada de nada Tú dices que quiere comer, pero no aguanta las ganas, las ganas Nadita le importó, tomó su traje salvaje Y mira que de noche con nadita se quedó Porque en la noche es de naipa, te vas de fighter Y cuando tú te des la vuelta, no quiero que piense en ella Y cuando tú te des la vuelta, no quiero que piense en ella Tú con Ale y yo pa' volar, tiene todo y no me gana Dice que me conoce, pero no sabe nada de mi baile Tiros al aire, aguántate las ganas, yo no soy de nadie A poco se menean, tápate esa cara, no me digas que está buena A mí no me vengas con tus cuentos porque ya no sé qué hacer Pero tú estás bien, porque sabes que no eres un santo Y viniendo de ti me lo aguanto Nadita le importó, tomó su traje salvaje Y mira que de noche con nadita se quedó Porque en la noche es de naipa, te vas de fighter Y cuando tú te des la vuelta, no quiero que piense en ella Y cuando tú te des la vuelta, no quiero que piense en ella Ahora me dice a mí que no me ama Que solo me quiere tener aquí en su cama Porque tú sabes, no te da la gana de mirarme y no darme la cara Nunca me da la cara Tú con Ale y yo pa' volar, tiene todo y no me gana Dice que me conoce, pero no sabe nada de mi baile Tiros al aire, aguántate la gana, yo no soy de nadie Nadita le importó, tomó su traje salvaje Y mira que de noche con nadita se quedó Porque en la noche es de naipa, te vas de fighter Y cuando tú te des la vuelta, no quiero que piense en ella Y cuando tú te des la vuelta, no quiero que piense en ella Tú dices que no quiere ver, pero no sabe nada de nada Tú dices que quiere comer, pero no aguanta las ganas, las ganas